Los grandes eventos se ponen a la ciudad en un escaparate y eso es lo que te permite contrastar que lo que has hecho está bien, hasta qué punto es adecuado y además mejorar, aprender de la experiencia de todos los que te visitan de tal manera que al terminar ese evento tú has sacado unas consecuencias, unas lecciones que pueden ser aplicables inmediatamente. Para aprovechar bien los eventos culturales en la mejora de la ciudad, lo primero que hay que hacer es preguntar a los que vienen. Muchas veces el visitante es eso, un visitante, algo temporal, que viene, está un ratito y se va. Tenemos que conseguir que el visitante sea permanente porque nos deja sus ideas y esa es la clave. Pregúntale, toma nota y trata de aprender. La ciudad tiene que ser muy abierta para aprovechar bien a los visitantes de los grandes eventos. Tiene que ser muy abierta en cuanto a entender que el visitante es algo así como un residente de corto plazo y que también tiene derecho a opinar sobre la ciudad. Entonces, la fórmula, una fórmula que se puede aplicar es incluir a esos visitantes, no a cada persona concretamente, sino al flujo de visitantes que tiene la ciudad en un proceso permanente de encuesta a base, por ejemplo, de colocar en los lugares que se visitan, que pueden ser los hoteles o pueden ser las terminales de aeropuerto, de autobús, etcétera, etcétera, colocar simplemente unos formularios en los que se dice, oiga, ¿qué haría usted para mejorar la ciudad? ¿Qué es lo que le parece mejor? ¿Qué es lo que le parece peor? Hagamos encuestas a los que vienen de fuera.